El artículo 24 El artículo 24 Se llama aquí también el compañero senador Pablo Gómez y decía, no podemos olvidar la historia de México en relación, por supuesto, en lo que existía entre lo que era el estar en las iglesias. Y las luchas que se han dado. Nada más que también exista esta cuestión. Y eso lo hemos aprendido de Sun Tzu en su libro ese del arte de la guerra. Ahora, que con mucha sabiduría establece cuidado de aquel que vive en el pasado, porque puede no tener presente. Pero también cuidado con aquel que olvida su pasado, porque entonces no tendría futuro. No podemos ni estancarnos en las luchas fraticidas, pero tampoco podemos dejar de avanzar y superar esos restarios y esas diferencias. ¿Qué significa la inclusión de la palabra laica en el artículo 40? Bien dice el compañero Dante Delgado, no había necesidad porque en México somos un país laico. Pero se está recomendando, y lo que abunda no afecta, lo ratificamos. No habrá que entender entonces los conceptos y las cargas ideológicas que en ocasiones trae cada palabra. Y la parte de Estado laico, aunque se ponga efectivamente, como bien dicen, en lo que se refiere al sistema de gobierno, un sistema de gobierno republicano, representativo, democrático, federal, laico, pues implica entonces el respeto que debe tener el Estado frente a las libertades de conciencia, de pensamiento, de creencia, de religión. Como veníamos en nuestra historia de una imposición, de una religión oficial, pues evidentemente no éramos un Estado laico. Esa herencia después, que se subsana, se la debemos al constituyente del 57. Esos debates fueron, por demás, interesantes. Desde Francisco Zarco, Conciano Arriaga y muchos otros que participaron en ese sentido, habría que dar la justa dimensión, lo que significa el Estado y su relación con la Iglesia o con las Iglesias. Se terminó de superar esa parte en la Reforma de 1992, con el artículo 130. Desde el punto de vista institucional, se reconoce la existencia de las Iglesias. Y entonces, ahí se va estableciendo ya cuál debe ser la relación entre el Estado y la Iglesia, o el Estado y las Iglesias, para estar en términos formales y legales. Y tener, en ese sentido, una autonomía entre lo que es lo político y lo religioso. Y estar en el plano de igualdad frente a la Iglesia. Y yo creo que ahí se ha avanzado enormemente. Ahora, dentro de lo que significa la parte laica, pues es la igualdad de los individuos creyentes o no, y sus asociaciones frente a la ley. Adicionalmente, en este sentido, cuando se está incorporando la palabra laica en el artículo 40, viene a terminar con otro debate, que aquí se ha señalado, porque luego podemos entrar al terreno de la especulación. Cuando se habla de lo laico, es porque el Estado no puede privilegiar religión alguna. Pero también debe ser tolerante. En relación a las libertades. Y se empezó a cobrar el rumor, porque así vino de la Cámara de Diputados, lamentablemente, cuestión en la que no estamos nosotros de acuerdo, que se iba a cambiar la redacción del artículo 3º constitucional, que se refiere a la educación. Y que establece muy claramente que la educación que imparte el Estado no puede ser más que pública, gratuita, laica y ajena a cualquier doctrina religiosa. Al refrendar en el 40, esta palabra refuerza la posición que establece el artículo 3º constitucional. Y así debe continuar, y así debe ser. Cuando se habla de lo laico, el Estado no puede privilegiar ninguna religión. Pero debe ser tolerante para abrir las puertas y obviamente, respetar las religiones y las libertades. Y cuando hablamos de tolerancia, es porque también hablamos de la no discriminación, que afortunadamente ya nos establecimos todavía en el artículo 1º de nuestra Carta Magda. No discriminación por la forma en que pueda pensar uno, por sus convicciones, por sus creencias, pero para todos en el mismo plano. Se señalaba también aquí, que decía, ¿por qué tenemos que dictaminar la reforma del artículo 40? Y es una cuestión de formalidad. No es una iniciativa que haya surgido de esta Cámara. Si no es una minuta que nos manda la Cámara de Diputados, y estamos obligados también a estar a dictaminando. Puede ser que tenga tiempo, eso no lo dudo. Pero es nuestra obligación dictaminarlo. Y hasta donde yo pude observar, todos estamos de acuerdo. Sí, hablamos de confrontar ideas en el siguiente artículo, sin duda alguna. Además, es un riqueza la vida política de México, si para eso estamos. Para que cada quien pueda dar sus puntos de vista. Pero aquí, cuando hablamos de lo laico, también implica tolerancia, implica respeto. Es lo que nos estamos imponiendo. Y yo coincido con un concepto que señaló también que en el deseo no usa la palabra. Lo laico implica también un Estado democrático. Y en los Estados democráticos, de acuerdo a nuestras formas, a nuestras reglas, son las mayorías las que prevalecen en sus decisiones. Yo preguntaría a esta Asamblea, ¿estamos de acuerdo nosotros en respetar las decisiones conforme a nuestras reglas? ¿O no? ¿Estamos dispuestos a ser tolerantes para darle al pueblo de México libertades conforme a derecho? ¿O no? Porque son puntos fundamentales y torales para poder decir que somos en realidad como lo estamos estableciendo una república representativa, democrática, laica y federal. Hacienda y laica de laica y laica y laica y laica de laica .